...sindicatos de campesinos de Baja California, manifiesto al senador Gerardo Sánchez García, presidente del CEN de la CNC, doctor César Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRI, a todos los miembros actores de la CNC y agrupaciones afiliadas en Baja California. Con el gusto de siempre saludamos a tan distinguidas personalidades de nuestro sector y de nuestro partido para comentarles con mucho respeto, pero también con mucha decisión, lo que acontece en nuestra organización campesina de Baja California, que vive, al igual que nuestro partido, tiempos de cambio de comité directivo estatal. La incertidumbre en nuestra organización campesina empieza al terminar el periodo estatutario del presidente electo democráticamente para el periodo 2008-2012, periodo que terminó precisamente el día 15 de junio de 2012, y no hubo convocatoria para el cambio porque teníamos la campaña presidencial, senadores y diputados federales. De todo esto nosotros entendemos y se ha venido alargando el proceso de cambio de manera tal que ya vamos a cumplir más de dos años aproximadamente sin dirigente estatal. Les informamos también que en ese lapso de tiempo hemos tenido dos delegados del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC. Primero fue el diputado federal por Jalisco, Salvador Arellano Guzmán, y actualmente tenemos el experimentado ingeniero Ignacio Martín Estadeo, que está haciendo un buen trabajo de consenso entre los grupos existentes. Resultando de eso, un común denominador para que se lance la convocatoria y que haya una elección abierta y democrática, donde voten todos los presidentes de los comisarios equidales cenecistas de nuestro Estado, fortaleciendo y legitimando totalmente al dirigente que resulte electo. Admiramos mucho al nuestro dirigente nacional, senador Gerardo Sánchez García, líder nacional de nuestra organización, con su espíritu democrático recientemente mostrado en la elección de comité directivo estatal del partido en el Estado Natal Guanajuato. Hasta acá nos llegó el informe, la noticia, de que su candidato de extracción campesina se impusieron a que fuera prácticamente una designación, se opusieron a que fuera prácticamente una designación, la del que el nuevo dirigente del PRI, y con su intervención privilegiando a la democracia, hoy se tiene un dirigente fuertemente en su Estado, electo por votación. Así queremos, señor senador y líder nacional, que se lleve a cabo la elección en nuestra organización en Baja California. Comentamos también que hay que pregona la imposición en nuestra organización y que como se necesita que fue, mancha su récord después de haberse retirado mucho tiempo, aceptando incluso ser delegado de otro sector en el Estado de Sonora, olvidándose de la CNC, y ahora comenta que él va a ser designado presidente de la CNC, así es, gracias a sus inquietudes, a sus influencias en México, y con un personaje político de nuestro Estado. señor Gerardo Sánchez García, líder nacional de nuestra organización, queremos pedirle, muy sentidamente, que usted no se preste a este juego sucio que nos quieren hacer a los senesistas de Baja California, porque no vamos a estar de acuerdo. Queremos elección democrática y nos comprometemos. De ser así, estaremos unidos con el que resulte ganador, por un sector unido, para que fortalezca a nuestro partido. por una democracia fuerte y transparente, tierra y libertad, atentamente, todos los comités municipales y regionales del Estado de Baja California, todas las autoridades de la CNC en Baja California, por los organismos de la CNC en el Estado de Baja California, por los aspirantes a dirigir CNC en el Estado, aquí el compañero Héctor Rufórquez, compañero Rafael López Luzano, y su servidor, profesor Luis Antonio Rodríguez. No a la imposición. Maestro, 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 el nombre del misterioso personaje, el nombre del misterioso personaje, es conferencia de prensa, señor. ¿Sí? Eh, este... Ahí, no, desconocemos el nombre del personaje. No, pues diga el nombre. ¿Javier Cital Camacho? ¿Cómo que dices? ¿Javier Cital Camacho? Sí, pues, es muy tibioso. Ok, lo que pasa, de que, más que nada, prensa debe saber el nombre. Aquí, lo que nosotros queremos es manifestarnos ante el Comité de Judicial Nacional, en el sentido que no estamos de acuerdo en la imposición y que nos vamos a basar en lo que marcan los estatutos, nuestros estatutos, que son los que rigen la vida política de CNC. Y ahí lo marca completamente cómo debe ser la elección interna. Y es saludable, es saludable que la inquietud de los compañeros como la mía se ponga de manifiesto a través de una elección abierta de los comisarios seguidores y vigilancia a través de una convocatoria y que la suerte favorezca quien la gente desea. Rafael, ¿quién es el personaje misterioso? Pues al parecer Javier Cital Camacho, exdiputado federal, ¿verdad? Por ahí el 91, en los 90. Parece que trae intenciones, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor quiera participar en una contienda también. Hay que preguntárselo. Y pues todos los que quieran participar en la contienda, no nada más los tres presentes aquí, pues pueden en un momento dado participar siempre y cuando cumplan con las normatividades que marca la organización. Eso es lo que yo quería comentar.